Bueno, manejamos la Shark Muy buena potencia, muy buen andar Se nota el empuje que tiene, se ve la calidad Nosotros ya tenemos otros R&D Y mantiene la calidad muy buena Con el tema del ahorro del combustible Tanto en combustible como en los service Como en la patente Tenemos dos, mi hijo tiene un Seagull Y mi señora tiene una Joan Plus Y la verdad que quedé bastante conforme ¡Gracias!